Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestra transmisión de los miércoles 8 de la mañana. Hoy es 3 de junio del 2020 y vamos a empezar. Ya me llegó la notificación. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Yo siempre le doy un minutico para que las personas se vayan conectando. La idea es que normalmente nosotros vamos grabando aquí lo que es Less Trading Lessons. Ustedes pueden ver que tenemos aquí los 10 pasos para ser un trader rentable, la importancia de la línea de contratendencia, la importancia del plan de trading, cómo hacer backtesting simple y efectivo que fue desde hace 8 días. Ustedes lo están viendo ahí, van quedando en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a revisar varias oportunidades y le vamos a dar mucha importancia a la paciencia y a la disciplina. ¿Por qué? Porque muchas veces el mercado no está alineado con nuestro sistema o nuestro sistema no está alineado con el mercado. Usted lo quiera ver. Y lo que sucede es que pues no hay mucha oportunidad. ¿Sí? Hay diferentes sistemas, diferentes estrategias, diferentes planes que usted puede utilizar. Pero en especial el que yo utilizo en este momento no es que tenga mucha oportunidad. Los pares y los precios se encuentran sobreextendidos y pues tendría que esperar un retroceder pictográfico. Se los van a acomodar para que se formen mis patrones y se cumplan mis reglas. Entonces vamos a darle muchísima importancia a esa disciplina y a esa paciencia que debe tener el operador bursátil. Que yo pienso que es 80% esperar, 10% comprar y 10% vender. No es nada más. Ese es el tiempo que uno se la pasa en esto. 80% esperando, 10% vendiendo y 10% comprando. No es nada más. ¿Listo? Entonces, ya saben que si tienen alguna pregunta, pues me la van haciendo. ¿Ok? Bueno, viendo el calendario económico y para ver las oportunidades del día, que siempre lo vemos, es muy importante. Vemos esta semana impacto alto y vemos, hoy es miércoles, ¿no? Bueno, vamos a tener en 57 minutos, decisión de tipos de interés del Banco de Canadá, que se mantienen iguales, lo cual pues no nos preocupa. Y lo único importante que tenemos acá, es el viernes 5 de junio, las nóminas no brincolas en Estados Unidos, que se ven positivas para Estados Unidos, y la tasa de desempleo en Canadá y el cambio en el empleo. Tienen que la tasa de desempleo aumenta, aumenta, y aquí la tasa neta en el empleo estaba en menos 1993 y pasa a menos 500.000, ¿sí? Entonces, va mejorando según eso. Entonces, vamos a ver finalmente qué es usted. Recuerden que las noticias para mí, es la volatilidad, es la forma que tienen los brokers y diferentes instituciones para manipular el precio. Términos de oportunidades, vamos a ver qué se viene. Libra a UD. Y como les decía, le doy muchísima, muchísima cabida a lo que es la paciencia. Miren que yo, ustedes saben, que yo utilizo el marco de tiempo diario como marco de tiempo principal. Y este marco de tiempo lo utilizo con línea de tendencia, con un patrón, con un pionacci. Y cuando todos se encuentren en esa zona, pues nosotros vamos a encontrar una zona de ventas. Lo que nosotros estamos trabajando sería ver cómo hacemos así. Un movimiento bajista. Sí, en ese movimiento bajista. Voy a encontrar, esto es un gráfico diario. Voy a encontrar un movimiento más o menos parecido a este. Sí, y ahí voy a atrasar el Fibonacci. Y en ese Fibonacci voy a encontrar que si el precio regresa a la zona entre el 6, 1 y 7, 8, pues entonces voy a tener también un nivel de soporte resistencia y voy a poder buscar una venta. Entonces, es importante que se cumplan mis reglas. Mis reglas son, la primera es la línea de tendencia, la segunda es el patrón W. Muchas veces el patrón viene por aquí o el movimiento se encuentra sobreexcendido. ¿Y qué pasa? No llega a la zona y lo que pasa aquí es que el precio lo que hace es que se va nuevamente hacia un nuevo nivel. Y yo lo único que tengo que hacer es volver a atrasar otra línea de tendencia y esperar otro movimiento correctivo. Eso es lo que tengo que hacer. Mientras el precio no haya llegado a mi zona de ventas, pues no tengo nada. Muchas veces el precio va subiendo y va subiendo lento, va subiendo lento. A veces no llega y se va y entonces yo tengo que buscar otra oportunidad. Entonces, mientras mis reglas no se estén cumpliendo, lo que yo busco es esto. Ustedes los que me siguen y trabajan con mi sistema ya lo saben. En el gráfico diario. Y después tendría que esperar que cuando llegue el gráfico diario, en el gráfico de 4 horas o de 1 hora, cambie la dirección del mercado y en estos los testeos que yo tomo el trade para buscar la caída a favor del manto de tiempo principal. En ese orden de ideas, lo que yo les voy a mostrar es que muchas veces el mercado no está dando entradas y entradas y entradas como nosotros quisiéramos. En este caso, miren lo que ha pasado. Libra UD, que es uno de los pares que normalmente está dando muchas entradas. Si ustedes ven, se mueve muy bonito. Cada vez se está dando entradas. En este momento, viene con una caída súper, súper fuerte y no viene dando ningún tipo de entrada. El precio se cayó con extrema fuerza. Después de que cae y cae y cae. Miren, viene cayendo desde el 7 de mayo. Lleva un mes casi que cayendo aquí. Y el único movimiento que tuvo más o menos para entrarle fue aquí y me lo perdí. Y ahí sí, un modo. Ahí sí no lo pude ver. Se me pasó y el precio sigue cayendo. Entonces, ¿ahora yo qué tengo que hacer? Tengo que trazar nuevamente. Tengo que trazar la línea de tendencia. Esa es mi línea de tendencia, que viene el punto más alto. Toca la mayor cantidad de velas, pero menos corta los cuerpos. Y aquí tengo mi línea de tendencia. Necesito que el precio suba. Toque la línea de tendencia. Toque la zona de soporte de resistencia. Aquí tengo la zona de soporte de resistencia. La zona entre el 61.8 y el 78.6. Y ahí yo voy a buscar ventas. Eso es lo que tengo. Entonces, yo no puedo precipitarme y estar buscando entrar. Ah, no, es que bueno, si no hay entrada entonces en diario, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a cuatro horas a buscar la tendencia. Eso es lo que muchas personas hacen. Y claro, clavan aquí una línea de tendencia nueva, ¿sí? Y el precio al parecer gira, ¿sí? Llega. Si usted traza el Fibonacci aquí, mire que le empieza a cuadrar todo. Si usted traza el Fibonacci aquí, 6178, zona de soporte de resistencia y puede tomar otro elemento. Maravilloso. Y entonces, usted lo podría tomar. Ahora, ¿qué es más importante? Es más importante esta línea de tendencia, perdón, que la borré. Es más importante esta línea de tendencia de una hora o de cuatro horas, porque en una hora también se ve. Sí, y muchas personas pueden estar trabajando con eso. Miren, tan, tan, ahí está el patrón, el Fibonacci de arriba abajo. ¿Y qué tendría que esperar? Necesita la línea de contratendencia. Para la línea de contratendencia, el precio todavía no la rompe. Muchas personas toman el trade aquí y el precio lo que hace es que viene y respeta esta lineecita y pum, continúa con su movimiento al alza y los deja a todos por fuera, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que ustedes sigan el plan como está formulado y no se pongan a buscar por desespero, porque es que yo sé que muchas personas quieren estar todo el tiempo metidas en el mercado y esto se trata de paciencia. Cuando uno entiende que en el trading solamente tiene que tomar las oportunidades, que su plan de trading o su sistema de trading o sus reglas de trading le dice que tome, entonces empieza a generar resultados positivos y consistentes. Cuando uno se la pasa como un loquito, es que ahí hay un soporte, pum, me le meto para abajo. Ve, perdón, me le meto para arriba. Es que llegó el Fibonacci, pum, me le meto. Es que llegó la línea de tendencia, pum, me le meto. Cuando yo le ando tirando a todo, básicamente no me estoy volviendo bueno en nada y segundo, si llego a ganar, al final no sé qué fue lo que funcionó. No sé si lo que funcionó fueron los soportes, si fue una resistencia, si fue el Fibonacci, si fue una línea de tendencia, si fueron los patrones de velas, si fue todas las cosas que usted alcanzó a utilizar para hacer sus entradas. Y lo peor es que si termina ganando, creen que por ahí es, sigue haciendo lo mismo y va a continuar en un limbo. ¿Qué pasa? Cuando usted termina perdiendo, tampoco sabe por qué fue que perdió, qué fue lo que le fue mal, le fue mal con la línea, le fue mal con el Fibonacci, le fue mal con qué. ¿Entienden? Entonces, lo que nosotros hacemos, los que ya nos vienen siguiendo de tiempo, saben que yo espero que el precio llegue a las zonas que tienen que llegar y ahí es donde lo trabajo. Antes no, ni después tampoco. Miren lo bonito que tengo aquí. El movimiento de corrida hacia abajo, tengo que esperar que el precio llegue aquí. Cuando el precio llegue ahí, entonces se va a poner interesante para mí. Antes no. Sigo con Libra Yen. Miren, el Libra Yen, como les digo, viene 1, 2, 3, 4, 5 días sobre extendido. ¿Yo qué estaba esperando? Yo estaba esperando que cuando el precio llegó aquí, miren lo bonito, rompe la línea de tendencia principal que traía. Ya esta línea, ya, bueno, por el momento me servía. Hace un máximo más alto que el anterior, por lo cual yo tengo ya movimientos al sistema. Miren el patrón M que se forma aquí. Sí, que yo podía buscar, uy, perdón, el patrón M que se forma aquí. Y yo dije, vuelve acá a esta zona, yo tomo el trade en toda la esquina y sigo. También había un patrón hombro-cabeza-hombro de cambio de dirección. Maravilloso. Sí, o sea, todo me indicaba que el precio podría comenzar a subir. ¿Yo qué espero? Pan, la vela roja. ¿Y qué hago? Hago el tibonacci de punto bajo al punto alto. Y miren lo que hace el precio. El precio llega perfectico a la zona del 6, 1. Y trazando aquí otra línea de tendencia, el precio se hubiera conectado. ¿Qué pasa? Yo no lo veo así de simple en ese momento y el precio se va sin llegar aquí abajito a la zona. O sea, le falta un poquitico y se va sin mí. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada frente a eso. Tengo que borrar el tibonacci, tengo que generar una nueva línea de tendencia. Y esperar a que el precio vuelva y retroceda para que me dé un movimiento alcista nuevamente. A mí no me gusta ir en contra de la dirección principal. La dirección principal es alcista. Si usted ve este máximo, de hecho, ahora es más alto que estos máximos anteriores. Es súper, súper alcista el libre de género. Y obviamente podría generar un movimiento de retroceso. Ese retroceso natural que él hace, ¿sí? Lo puede generar aquí o lo puede generar acá. Por eso es que yo hago la línea de contratendencia. Porque cuando el precio viene cayendo, yo no sé si él va a reaccionar aquí y va a continuar su movimiento alcista. O va a continuar y va a reaccionar acá y va a continuar su movimiento alcista. O va a seguir derecho y va a continuar con su movimiento alcista. Entonces, la línea de contratendencia me ayuda a eso. El precio podría explotar de aquí, podría explotar de acá. O podría, de hecho, venir hasta este mínimo y explotar aquí. O ya podría ser derecho. Entonces, como yo tengo todas las opciones, lo que tengo que hacer es esperar. Ah, Andrés, pero si usted ya sabe que el precio en este punto va a bajar porque va a haber un retroceso. ¿Por qué no vende este pedacito? Sencillo, muy sencillo. Porque los retrocesos sí existen, pero yo no sé hasta qué punto se van a dar. Yo no me voy a ir en contra de la dirección principal. Si yo tengo corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida, retroceso. ¿Qué es más grande? La corrida o los retrocesos? Son más grandes las corridas. Yo trato de capturar las corridas. ¿Listo? Entonces, el Librayen, como ustedes lo pueden ver, está sobre extendido. Ni siquiera tengo una velita roja en diario para poder trazar el Fibonacci. Lo que yo voy haciendo es más o menos simulando lo que podría esperar. Entonces, si supongo que este es el punto máximo, entonces yo trazo el Fibonacci del punto bajo al punto alto. Ahí está. Esto no me quiere conectar, hombre. Lo voy a hacer a la brava. Listo. Trazo el Fibonacci del punto bajo al punto alto y trazo la posible zona de soporte de resistencia. Al trazar esta posible zona de soporte de resistencia, yo esperaría que el precio retroceda hasta aquí. Y aquí tomaría un nuevo trade en compra. Pero vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasa también? Hay una zona súper, súper importante aquí en este nivel. Por lo cual el precio podría, sin ningún problema, venir solamente hasta aquí y explotar hacia arriba. Ah, ahí conectaría más o menos con el nivel de Fibonacci del 38, creo. Exactamente, ahí conectaría con el Fibonacci del 38. ¿Qué pasa? Si rebota en el Fibonacci del 38, pues que le vaya bien, que siga su movimiento alcista, que yo en una próxima volveré a trabajar otro Fibonacci, ¿sí? Y volveré a esperar a que llegue a mi zona. Ahora, ¿por qué yo no tomo trades en el 38? Sencillo, mi sistema no me indica que tome trades en el 38. Mi sistema me indica que yo debo tomar los trades en el 61.8 o en el 78.6 del Fibonacci. Entonces, al final, si yo estoy tratando de pegarle a todo, si yo estoy tratando de moverme por cualquier lado, esta vez por soporte, esta vez por resistencia, es con el objetivo de estar metiendo trades y estar metiendo trades, pues finalmente me voy a volver loco porque no voy a saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y no voy a tener un plan. Si yo no soy consistente como ser humano, siguiendo los mismos pagos una y otra y otra y otra vez, pues entonces no voy a poder ser rentable en esta vaina. ¿Listo? Entonces, a esperar, y eso es lo que yo les digo, paciencia. El mes pasado, el mes pasado finalicé con 7.7% de rentabilidad, ¿sí? Fue un bonito mes, se tomaron 17 trades. No me acuerdo cuántos gané, cuántos perdí, pues podemos mirarlo aquí. Pero al final terminé ganando, que eso es lo importante. Entonces, vamos a ver si esto abre, ahí viene. Y si nosotros revisamos lo que es el historial de cuentas, bueno, aquí está. El último, obviamente aquí está, no he metido ningún trade. Vamos a meter aquí el último mes. El último mes, voy a buscar mayo, 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 mayo 1 a mayo, vea, así a junio 1, pues igual me he metido más trades. Si ustedes observan, vemos que cargue esto, ahí está. Se ganaron 180 dólares, que fue muy bueno. ¿En cuántos trades? No sé, vamos a contar. Ah, no, pero es que aquí, como yo se cierra parciales en muchos. Supongamos aquí, ¿cuántos fueron? Mira, de Olar Yen, este fue un cierre parcial y luego un tome total. Entonces, este es uno. Mire, perdidos fueron uno, dos, tres, cuatro y cinco trades. Perdidos, perdidos, perdieron, ¿sí? Y mire lo que pasa cuando uno pierde, mire lo que pasa cuando uno gana. Entonces, aquí ganado, pero en uno, dos, euro dólar, tres, cuatro. Ese es el mismo porque puede dejar el cayen, cuatro, cinco, seis. Seis trades ganados contra uno, dos, tres, cuatro y cinco perdidos. Entonces, al final, 180 dólares ganados, que es muy bueno, porque la cuenta era de, si a esos dos mil quinientos siete, le quitamos los ciento ochenta, o sea, el mes empezó con dos mil trescientos veintisiete. Entonces, si cogemos ciento ochenta sobre dos mil trescientos veintisiete, nos va a dar, por cien, nos va a dar el siete punto siete por ciento de rentabilidad. Entonces, es muy bueno, siete punto siete por ciento de rentabilidad en un mes es muy bueno. Bueno, ¿qué pasa? Si ustedes vieron, fueron once trades, doce trades, porque los de break even, pues ni pa' qué, ¿no? Los de break even, aquí están, todos estos trades de break even, fueron uno, fueron dos, fueron tres, fueron cuatro trades en break even. Más once, sí, fueron quince, quince trades, dieciséis, tres, una cosa así. Entonces, al final, lo que nosotros estamos viendo es que no necesito estar metido todo el tiempo y a toda hora para poder lograr hacer rentabilidad. Lo que yo necesito es realmente tomar el trade que necesito tomar, porque mi plan me lo está diciendo, porque mis reglas me lo están diciendo. Entonces, no se precipiten, no se azaren. Yo llevo lunes, martes, y ahora miércoles, y no he tomado ningún trade. Y entonces uno dice, no, pero es que ya empezó el mes, es que necesito ganar, es que necesito poder plata. No, si usted está haciendo el trading con necesidad, si está haciendo el trading con afán, pues por ahí no es. Usted tiene que tener paciencia. Esto es pura paciencia, pura metodología, pura psicología. No se desespere, no empiece a bajarse de marcos de tiempo. Ayer me decía uno de mis estudiantes, y por qué si no hay trades en estas que tú tienes aquí, por qué no buscas más pares, por qué no empiezas a buscar en otros pares. No, porque esto es lo que yo trabajo normalmente. Los otros pares yo no los conozco, yo no los he trabajado, yo no, ¿sí? Y me escriben, y me escriben. Y miren que es bonito, es bonito porque aquí voy a poner una nueva pestaña, y les voy a mostrar el WhatsApp para que vean cómo eso sucede. Y miren la respuesta que yo le doy a este tipo. Mira, aquí está, es un estudiante mío, me dice, mira, el francoyen, llegó a la tendencia de derecho, fue con la línea de tendencia y está listo para la venta. Y la respuesta es, ese no lo manejo. Sencillísimo, ese no lo manejo y punto. ¿Listo? Entonces, no se trata de estar meta y meta y meta, se trata de buscar solamente el trade que tengo que buscar y esperar con paciencia ese. ¿Listo? Porque ese es el que he practicado, porque ese es el que me sé. Bueno, voy con LibraCat. LibraCat también lo tengo en zona de nadie, entonces yo, se me mueve aquí un poquito, continúo. LibraDollar. Está en un movimiento sobreextendido. Muchas personas, ah, llegó a zona de resistencia, pum, venda, venda, maravilloso. Ustedes son operadores de soportes y resistencias, maravilloso. Yo no, yo me voy con mi sistema, yo lo único que puedo hacer es desplazar aquí el FIBO y conectar esta zona. Bueno, si el precio sigue subiendo, ¿yo qué hago? Yo sigo arreglando el FIBO. Si ya finalmente ese fue el FIBO máximo y quedó ahí, pues muy fácil, voy a esperar que se me forme el patrón que viene arriba, abajo. Momento. Viene arriba, abajo, arriba, abajo y aquí conectaría para el movimiento final. Entonces, eso es lo que yo espero, ¿listo? LibraNeozelandés, el movimiento sobreextendido, muy, muy, muy abajo. ¿Qué tengo que hacer yo? Corro el FIBO NACHI. ¿Sí? Ahora voy a quitar estos niveles, este estilo, voy a quitar 38, voy a quitar 23. ¿Sí? Ya me queda el espacio limpio. Coloco esto. Sí, y listo, ese es el trabajo que tengo que realizar. Muy probablemente, luego me toca trazar otro FIBO NACHI en esta última corrida. ¿Sí? Para buscar una conexión en esta zona. Pero por ahora no se ha dado, entonces yo sigo esperando que el precio, o sea, de hecho no se va a dar. Está muy lejos. Yo simplemente corrijo las zonas. Viene, evidentemente en diario, vienen máximos y mínimos cada vez más bajos, ese mínimo fue más bajo que el anterior. Entonces yo corrijo la línea de tendencia, la largo un poquitico, esta ya no me sirve para nada. Y voy a esperar en esta última corrida del FIBO NACHI que el precio llegue nuevamente a la zona. Y cuando llegue a la zona, tomo la venta para ir a favor de la dirección principal. Mientras tanto, espero. El US$, miren lo bonito, rebotando en línea de tendencia, rebotando en la zona de 78. Pero va en un movimiento bajista. ¿Listo? Dollar Yen, movimiento sobreextendido. ¿Qué tengo que hacer? Y miren, ayer les explicaba esto a mis estudiantes, y se los explico a ustedes ahora. Muchos tenían aquí esta cuestión. Mire esto, lo bonito de ser paciente. Mire esto. Teníamos aquí esto. Este era el movimiento del precio diario, movimiento alcista. Este máximo alcanzó a ser más alto que este, maravilloso. Miren lo que hace el precio. El precio rompe, ¿no? Paquete. Y miren este mechazo. Este mechazo es una falsa ruptura en el marco de tiempo diario. Yo siempre les he dicho, el marco de tiempo diario tiene mayor peso frente a los marcos de tiempo más pequeños, frente a los de 4 horas, frente a los de 1 hora. Y miremos qué sucedió aquí. Aquí, en este mechazo, si nos vamos al gráfico de 4 horas, miren lo que tenemos. Este mechazo fue esto. Fue un mínimo más bajo, y al parecer, y al parecer entonces, si este mínimo era más bajo y teníamos la línea de tendencia nueva y toda la cosa, también me indicaba, según eso, que yo debería vender aquí. ¿Por qué yo evito esa venta ahí? Si ustedes ven, las rupturas son en el marco de tiempo de 4 horas. Pero en el marco de tiempo diario, ¿qué pasó? No hubo ninguna ruptura. Si ustedes se acercan, esta zona de soporte que estaba aquí no fue rota. Esta zona de soporte se mantuvo, fue perforada, falso, para que muchas personas caigan. Y lo que yo les digo a todos, para que haya un cambio de dirección, para que haya un cambio de estructura, lo que necesito es que rompa la línea de tendencia y que aparte de eso, cambie de estructura. Necesito que una vela cierre por debajo. Y miren lo que pasa luego, finalmente, boom, hacia arriba. Todos los vendedores de esa zona, que lo estaban haciendo en el marco de tiempo de 4 horas, porque supuestamente, ¿qué se me hizo la línea de tendencia? La borré. Porque supuestamente aquí el precio había roto. Entonces, esas personas tuvieron un stop loss espectacular. Ahí, ¿listo? Entonces, siempre, siempre, a trabajar con el gráfico diario, que es lo que yo hago. Ahora, simplemente corrijo la línea de tendencia. Perfecto. Y espero un nuevo retroceso. Máximo más alto que el anterior. Continúo en movimiento alcista. Arriba, abajo, arriba, abajo. Patrón M. ¿Qué tengo que hacer? Trazar el Fibonacci. Si el punto más bajo, al punto más alto. Y esperar, yo creo que esta venta roja mejor, ¿ok? Y esperar a que el precio retroceda. Miren que en la zona entre 6, 1 y 7, 8, se encuentran en la zona de soporte y resistencia. Y es muy probable que si el precio llegue aquí, pues, tome una nueva dirección alcista. ¿Por qué? Se encontraría zona de línea de tendencia, zona de soporte y resistencia, Fibonacci. Los cuatro movimientos de Elliot. O sea, sería muy bonito si el precio llegue ahí porque podríamos tomar buenas compras. ¿Listo? Pero, ¿qué tengo que hacer? Esperar, porque el movimiento se encuentra sobre extendido. Puede que pase la semana y no se meta ningún trade. ¿Cuál es la principal cosa que ustedes deben tener en cuenta? La paciencia. Mire, el dólar franco. El dólar franco se encuentra más cercano. El dólar franco, si yo le hago esto, el dólar franco ya está cercano, podría llegar hoy o llegar mañana, a la zona de el 6178, a la línea de tendencia, al nivel de soporte y resistencia. Es muy bonito. Si usted ya sabe que va a subir, ¿por qué no lo compra? Porque en cualquier momento él se puede devolver en el 23, se puede devolver en el 38, se puede devolver en el 50, ¿no? Yo lo voy a esperar que llegue aquí. Y cuando llegue ahí, ¿qué voy a hacer? Me voy a bajar a un marco de tiempo más pequeño. ¿Sí? Y en ese marco de tiempo más pequeño, lo único que voy a hacer es usar una línea de contratendencia. Y voy a esperar que el precio que se viene moviendo con naturalidad, llegue aquí, quiebre, haga un retroceso, y aquí es donde yo tomo el trade en venta para buscar las corridas a favor de la dirección principal. Eso es lo que yo hago, eso es lo que yo espero. Y mientras eso no se dé, yo me mantengo a la espera. No es nada mal. ¿Listo? Uscat se profundizó. Tomamos un trade acá, nos ganamos la primera corrida, se profundizó. Estoy esperando a ver si el precio, la rentabilidad máxima que lograba en un solo mes, 23%. 23%. Siempre con el 1% de riesgo. ¿Listo? Entonces, con este sistema, con este sistema. Anteriormente, que trabajaba soporte resistencia y me le tiraba un tren, logré rentabilidades de doblar la cuenta en un solo mes, pero al fin se volví y la perdía. Entonces, para mí eso no es válido, ¿sí? Yo doblar una cuenta en un mes y al otro mes perderla, pues no cuenta. Desde que se encuentra la consistencia como tal, que es mantenerse en la ganancia, mantenerse en la ganancia constante, 23%. Y este año, lo máximo, creo que fue febrero, fue 11%. 11%. Marzo saqué como 3%. En abril perdí 2%. Y en mayo saqué 7.7%. ¿Listo? Entonces, esperar aquí a que el precio retorne para volver. Euro dólar, movimiento sobre extendido. Sobre extendido. Tengo que esperar a que retroceda. Australia no dólar, movimiento sobre extendido. ¿Qué pasa con el australiano dólar? Caso particular. El australiano dólar, en el gráfico semanal, tiene una línea de tendencia interesante, que en este momento está topando con la línea de tendencia, ¿sí? Entonces, podría comenzar un movimiento de descenso. Bien, bien interesante. En el gráfico diario tengo esta línea, que es perfecta, pero en el gráfico de 4 horas, yo podría buscar una anticipación del movimiento, aquí, con esta línea de contratendencia, se llamaría así. Y en contratendencia, pues se rompe, bajo más bajo que el anterior, y yo podría buscar un trade aquí sin problema. Movimiento de retroceso y boom, a la venta. Vamos a ver cómo se comporta esto. Si cuando llega a la zona, supera por un poco el nivel del 78, ¿vale la pena tomar el trade? Depende. Para mí, si supera un poquito la zona del 78, para mí, ¿cuál es la confirmación? Esa, mira, que rompa la contratendencia, y al romper la contratendencia, que el bajo sea más bajo que el anterior, ya hay un cambio de estructura, en ese marco de tiempo pequeño, y tú en el retroceso puedes tomar el trade. El problema es que llega al 78, y vuelve y toca la línea de contratendencia, y continúa. Es muy importante la confirmación, para saber si yo tomo el trade o no, en la línea de contratendencia y la estructura. ¿Listo? Sí, Pepperson, todo es Pepperson. Todo Pepperson, ¿listo? Ok, tengo aquí Audecat, Audecat va en un movimiento alcista súper fuerte, extendidísimo, y lo único que puedo hacer es trazar un pivo, de aquí a aquí, y esperar que el precio retroceda a la zona 6178. Si el precio retrocede ahí, busco trade y se compra. Audeyen, el mismo paseo, va súper extendido, vamos a ver si el precio retrocede, aparte se llevó la línea de contratendencia que traía semanal, entonces retrocede, y otra vez vamos en compra. Lo único que yo puedo hacer es esperar a que el precio vaya formándose, ¿sí? ¿Sí? Y que me dé las entradas en la zona donde yo tengo que entrar. Es así de simple. El oro, por ahí creo que Juan Camilo había tomado el trade en el oro. Un trade muy simple, realmente, aquí había una línea de tendencia principal, esa línea de tendencia se rompe, ¿sí? Hace un bajo más bajo que el anterior, por lo cual, pues, ya no hay movimiento alcista, hay una estructura bajista, lo que se hizo aquí fue trazar el Fionacci, de arriba a abajo, miren cómo el precio llega a la zona, entre 6.1 y 7.8, que era la zona marcada, y ahí se traza la contratendencia, ¿sí? Esa contratendencia, si la vamos y la vemos en un marco de tiempo de 4 horas, aquí el precio rompe la contratendencia, y en un marco de tiempo de 1 hora, se ve como claramente, este mínimo fue más bajo que este mínimo, que es el último que había formado, y pues ahí, en esa corrida, es donde se toma el siguiente Fionacci, y en la zona entre el 6.1 y el 7.8, se buscaba la zona de entrada, la zona de entrada el 3.6.1 y el 7.8, era esta, no había otra, este era el piquito donde hay que tomar el trade, ahí, abajito, en todas las velas, y perfecto, y mire lo bonito, mire lo bonito de esto, ¿por qué? Porque es, es apretador, ¿no? Yo tomo el trade de ahí, pues se puede tomar el trade de ahí, yo no lo tomé, a mí el oro no me gusta, tomo el trade de ahí, pongo el stop en el 110, ¿sí? Y el profit 3 a 1, ¿dónde está el 3 a 1? Ahí está, mire el precio, abre, viene, 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 lo pone a, a sufrir ahí un rato, tan, se les devuelve, y casi que lo saquen stop, y luego, boom, este mechazo, este barillazo hacia arriba, es para sacar a la gente, los que ponen el stop pegadito aquí, boom, lo sacan, y luego el precio explota en velocidad, por eso yo coloco el stop en el 110, para que si en caso de que se rompa esta estructura, pues sí, es porque va para el otro lado, pero, pero, pero de ahí explota hacia abajo, y finalmente se termina ganando, ¿no? Entonces, pues es muy bonito, son muy bonitos los que pudieron aprovechar este trade, y esa era la forma de tomarlo, digo, eso es lo que yo enseño, para que ustedes puedan tomar este trade, ya no tomaron el trade en el oro, listo, no se azaren, va a haber nuevas oportunidades, el precio, si genera un nuevo nivel acá abajo, porque respeta el 6,178, llega a menos 27, el precio respeta aquí, ¿qué va a formar? Va a formar un patrón W, usted lo único que va a tener que hacer, es trazar una línea de tendencia, ¿sí? Va a tener que corregir este Fibonacci, este Fibonacci ahora arrancaría de este punto, finalizaría acá, no sé dónde finalice, y usted lo único que va a esperar es que vuelva el precio nuevamente a esa zona, y ahí toma un nuevo trade en venta, paciencia, que es lo que hay, listo, tal cual, un gran trade, me tuvo negativo en el tiempo, pero al final se desarrolló, sí, y por eso también tienen que seguir su plan, si su plan dice que lo aguante a ser 1,1, que lo aguante a ser, dependiendo de donde esté su zona de cierre, usted tiene que seguir su retas, no es nada más, listo, bueno, Euro Yen, mire, sobre extendidísimo, brum, a los cielos se fue el Euro Yen, movimiento alcista, te oí, espero el retroceso para comprar, Euro neozelandés, movimiento bajista, ¿sí? Por ahora vamos a ver cómo reacciona el precio aquí en esta zona, pero pareciera bajista, Euro B, súper, súper bajista, ¿sí? Súper, súper bajista, aquí está, vamos a esperar que el precio retroceda a la zona, para poder vender, listo, nuevamente, aquí podríamos trazar esto y conecta muy bien, sería maravilloso, ese precio podría llegar aquí y vender, como ven, el movimiento se encuentra sobre extendido, hacia abajo o hacia arriba, y yo tengo que tener paciencia, espero que mi plan se cumpla, mire, Eurocard llega a la zona, no respeta, se sigue formando un canal ahí maluco, está en la zona baja, luego vuelve a la zona alta, tengo que esperar que él salga de ahí para poder definir, no se le ande dólar a las nubes, ¿sí? y realmente, pues no tengo nada aquí, que estar viendo, nueva línea de tendencia del Cistar, lo único que yo puedo hacer es esto, nuevo pivo, de aquí a aquí, y a ver, espero, si el precio regresa a esta zona, para yo poder, tomar un trade, en compra, ¿listo? entonces, básicamente, tengo que esperar, y esperar, y esperar, no se le ande descart, se definió para arriba, y maravilloso, tengo que esperar, un nuevo retroceso para poder comprar, entonces, la clase, la clase de hoy, la clase de hoy, se basa, en que, ustedes entiendan, la importancia de la paciencia, de saber esperar, a que el trade se dé, para ustedes, ¿sí? que el trade cumpla, los requisitos, que ustedes tienen, no es nada más, no es nada más, ¿listo? esa es la cuestión, si, si, ahí utilizo, myfxbook, si no, eso me parece más fácil, entrar ahí, a la plataforma, de metatrader, para mostrar, lo que había pasado, ¿listo? entonces, eh, mire, movimientos súper, sobre extendidos, tengo que esperar, retroceso, esa exista, evidentemente, pero, tengo que esperar, retroceso, para poder comprar, no es nada más, el us30, también va con, como cohete, hacia arriba, y no da ningún tipo, de retroceso, para poder entrarle, entonces, ahí va, petróleo, usd cop, como lo veníamos, planteando, desde hace varios, ya meses, mirenlo, como viene cayendo, cayendo, formando patrones bajistas, mínimos más bajos, cada vez el usd cop, regresando a su zona, y, y pues bueno, vamos a esperar, a ver, es conveniente, también para la economía, que esto se regrese, y como vemos, si el us30, sigue subiendo, emberracado, y vuelve a sus niveles, de 30 mil, pues nosotros, vamos a tener nuevamente, un peso colombiano, estabilizado, otra vez en los 3200, 2 mil y piquito, que pues es, es bueno, no, bueno, ojalá, y aquí el precio no llegue, y boom, explote nuevamente, con la línea de tendencia, sino que se quede pegado, un rato, listo, y, bueno, pues ya finalmente, el bitcoin, ahí está, en su peleadera, yo, yo lo tengo, así más o menos, esperando a ver si rompe para abajo, él se mantiene, en su movimiento, ahí en esa zona, listo, entonces, es muy, muy importante, el mexicano, también cayendo, explotado, después de la caída, que tuvo el peso mexicano, ahora se viene recuperando, digo caída, porque como es USD, entonces, el dólar se valorizó muchísimo, y ahora ya viene, otra vez retornando, entonces, es muy, muy importante, que ustedes, pues, tengan paciencia, que tengan, eh, la tranquilidad, y la paz interior, para poder trabajar, solo su sistema, y no estén buscando operaciones, a la loca, ni se desesperen, porque nos metí un trade, el mes es muy largo, y uno no sabe, en qué momento, el trade va a venir, en qué momento, se van a poner, todas las oportunidades, a nuestro favor, y van a empezar a ver, uno y otro, y otro, y otro trade, nosotros hemos tenido, meses, en donde se pone lento, un tradecito, dos tradechitos, para una tercera, cuarta semana, se dan cuatro, cinco trades, de una, y boom, completa uno, la rentabilidad, porque se dan a perfección, si, no sé qué es ETH, no sé qué es ETH, será el Ethereum, no, no tengo ni idea, ya, a mí, lo de las criptomonedas, y todo eso, eh, no, no, no me interesa, si, ¿crees que puedes tener otra zona de compra, en estos meses? Claro, muchísimas zonas, muchísimas zonas, que se van a dar, pero, pues, en estos días, no se ha dado, ahí es donde está la paciencia, en otros meses, anteriormente, me puse a improvisar, hacer eso, que les estoy diciendo, que eviten hacer, que fue lo que me pasó en mayo, me puse a cuatro horas, a una hora, no sé qué, a buscar en gráficos pequeños, y lo que terminé haciendo, fue perdiendo, metiendo 32 operaciones en un mes, y perdiendo 2% de la cuenta, ¿no? Pues, gran cosa que se hizo, entonces, básicamente, lo que quiero, es que ustedes eviten, los errores que yo he cometido, por el desespero, además, me atacó la, 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 la ansiedad, de la pandemia, y todo eso, es normal, somos seres humanos, y todo nos pasa, ¿listo? Entonces, por favor, no cometan esos errores, espérense, sean muy pacientes, tengan en cuenta esto, sigan su plan, y péguense a él, ¿listo? Entonces, les recuerdo, que todo esto, queda grabado, acá en Trading Lessons, en los programas gratuitos, y queda grabado, también, en lo que es, nuestro canal de YouTube, les recomiendo, a todos ustedes, que nos sigan, que nos suscriban, que se suscriban, en nuestro canal de YouTube, aquí están, nos pueden buscar en YouTube, como Tag Trade, para que, no solamente sigan, nuestros videos, de los miércoles, sino que los lunes, estamos, con nuestro programa, de Psycho Trading, que son 20 capítulos, 20 episodios, completico, 20 lecciones, que vamos a tener, todo esto, ya está listo, para que usted, lo vaya viendo, o sea, no es que nosotros, nos estamos inventando, esto cada semana, no, todo esto, ya está creado, sí, y lo estamos sacando, semana tras semana, aquí están los 20 capítulos, completicos, para que usted, los vaya a ir viendo, poco a poco, lunes por lunes, y pues, síganos ahí, para que no se pierda, absolutamente nada, ni los análisis de la semana, que se hacen al inicio de la semana, ni todos los videos, que estuvimos con tips, de trading y de vida, y pues obviamente, los trading lessons, o sea, todo está aquí, en el canal de YouTube, ratito para que ustedes, puedan aprender, de la mejor manera, y bueno, más si tienen alguna pregunta adicional, invitaciones que aprendan, que se esfuercen, y bueno, los entrenamientos presenciales, están para, lo que es julio, ya, a Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, para julio, esperando que los hoteles, puedan abrir, para que nosotros, podamos ir a, a dictar los entrenamientos, presenciales, ¿listo? Entonces, nos vemos entonces, el lunes, los espero, a todos, en YouTube, para que nos veamos, a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, perdón, y pues bueno, ¿no te queda claro, que es una corrida, para tirar el fio de un H? Muy fácil, esto es aquí, corrida, retroceso, corrida, retroceso, entonces, yo lo que tengo que hacer, es trazar en una sola corrida, aquí está, siempre eso, corrida, retroceso, corrida, viene el retroceso, entonces, en esta corrida, voy a medir el fio, para ver cuánto retrocede, para tomar un trading, nada más, listo, gracias, a todos, por conectarse, y pues bueno, nos vemos entonces, lunes, 8 de la noche, por YouTube, para que no se lo pierdan, psicotrading, consistencia emocional, un saludo para todos, mi nombre es Andrés Zúñiga, fundador de Tag Trade, y creador de todo este contenido, para ustedes, chao, chao, y creador de todo este contenido,